Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, pena comienza Se cansa, se cansa, mas chery, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro valor y blan ¿Y dónde está brillante? Que todo el mundo será atento ¿Y dónde está brillante? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rey